Te miré a llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor, amor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti me iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti me iba a llorar? Llorar, llorar Llorar Si querías verme llorar Lo lograste con tu adiós Te entregué mi amor, mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor, amor Y ahora me dejas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque me inunde de llorar ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti me iba a llorar? ¿Quién? 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 ¿Quién iba a pensar que un día por ti me iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 llorar Oh, 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 oh Gracias por ver el video